¡Gracias! ¡Gracias! Siete, me voy a Los Ángeles, California, me voy a estudiar porque yo quería estudiar música allá. Tuve esa oportunidad, nos vamos, Ricardo Ochoa que era mi pareja y yo. Y estuvimos tres años allá, estudio música allá y en 1980 regreso a la Ciudad de México ya con mi banda de allá. Realmente éramos tres mujeres que en los 80 era muy raro ver mujeres músicos en la escena del rock. Entonces tenía una tecladista gringa, una bajista que era gringa también, el baterista era de Tijuana, pero parecía vieja, entonces parecíamos cuatro viejas y el guitarrista que era Ricardo Ochoa. Así llegamos a México a tocar, tocamos en todos los lados que se pudieran, más que nada en ese tiempo era discoteca y luego entramos, supimos que existían los famosos hoyos funkis, entonces también ahí tocamos en los hoyos funkis. Y de repente por ahí salió en una de las discotecas un francés que nos produjo el primer disco, el primer disco de Kenny Los Eléctricos, canto prácticamente casi todo en inglés porque en ese tiempo si tú no cantabas en inglés la radio mexicana no te pelaba, o sea, tenías que entrar con algo en inglés. Y ahí empezó el disco de Kenny Los Eléctricos, porque realmente nos llamábamos en inglés, ¿no? Porque se usaba en ese tiempo. Y después de ese disco viene el segundo disco, hicimos ya con, creo que fue ya con Rock, que fue un español con Chela Braniff, que nos vio en una discoteca otra vez y pues creyó en nosotros. Porque era muy difícil entrar a una disquera grande en ese tiempo. Entonces tenías, yo no sé por qué, pero desde el principio fui indie, que ahora es la moda, ¿no? Pero yo siempre estuve en disqueras independientes e hicimos con Rock esa compañía donde nos entraron ahí varios grupos, incluyendo al Tri, que Ricardo Chuale hizo ese disco a Alex Lora, ¿no? Simplemente el Tri. Y también entró lo que era José Force, que era una banda que tenía que se llamaba Mask. Y luego entró también Clips, porque el baterista era mi hermano. Y los del final, la clásica canción del final. Entonces ese era con Rock. Y después de con Rock empezamos, creo que, soy muy mala para las fechas, pero creo que en el 85 empezó el de Me Quieres Cotorrear, el tercer disco de Kenny, y pues andábamos, ahora sí que de la seca a la meca, ¿no? De giras y todo, empezó a funcionar muy bien. No Uyas de Mi, el primer video prácticamente, porque pues no se usaban casi los videos. Y este fue hecho en formato de cine, ganó un premio, el video de Me Quieres Cotorrear. Y la verdad, pues sí, sí estuvo padre todo eso. Y después de ese disco, viene ya el de No Uyas de Mi, que ahí ya fue en el 87, ¿no? Más boom ya del rock. Aunque las mujeres, era muy difícil en ese tiempo, porque no habíamos muchas. Obviamente existía una Cecilia Tocen, pero éramos muy poquitas en el medio, ahora sí que en el vernáculo del rock, ahí sí, ¿no? Bueno, ahí empezamos, pues ya a surgir más en televisión, ya nos empezaba a hacer más caso la radio, ¿no? Ya te podías escuchar, obviamente también con los videos. Y así ya nos fuimos acercando ya a los demás discos. No me acuerdo cuál es el otro, después de No Uyas de Mi. Pero si quieres eso ya lo checas para el internet, no me acuerdo. No, soy muy mala para el orden de los discos. Obviamente hoy en día, pues ya llevo 12 discos. Entra Edgar en Mi Vida, que es el bajista del grupo, y mi pareja de 17 años. Edgar es productor, hace canciones maravillosas, como dicen por ahí. Y en el 2000 sacamos ese disco que se llama Almaveta, que pues la gente como que no creía ya mucho en Kenny, y ese disco nos vino a dar una apertura muy padre musical con la rola. Dicen por ahí, entramos a la radio otra vez. Fuimos a Estados Unidos, digo, siempre fui a los Estados Unidos a tocar. También fuimos a Perú. Y ahora, bueno, con estos nuevos discos con el que hicimos a la homenaje a la música mexicana. Este disco nos llevó a Europa. Fuimos a Berlín y a Hamburgo. Este año regresamos otra vez. Y pues prácticamente voy a cumplir ya este año 30 años en el rock, 3 décadas. Lo padre es que siempre yo digo que hay que tener desafíos en la vida. Entonces mientras sigas teniendo esa fe, ese valor y esa pasión por tu carrera, pues siempre va a ser maravillosa. A mí de repente me dicen, oye, pero ¿a poco tú te sientes exitosa? Soy exitosa desde que empecé a hacer lo que me gusta. Ese es el éxito en la vida. No cuántos discos vendes en la vida, ¿no? Eso es mi ideología. Y este nuevo disco, por ejemplo, Sexy Rock and Love, canté a dúo con una banda de Alemania, Der Fall Busa, que conocimos el año pasado. Entonces es un disco muy padre. Es, creo, el disco más rockero que he hecho en mi vida. Y el anterior fue, que estaba hablando antes, el anterior fue homenaje a la música mexicana. Que este disco, nunca, siempre tuve ganas de cantar con mariachi. Pero, porque soy de Guadalajara, obviamente, mi mamá le encanta cantar con mariachi. Entonces, yo ya, como que ya lo traía en la sangre, ¿no? Pero nunca se me había hecho realidad. Y lo padre de este disco es que, pues, le dimos ese toque rockero sin ensuciar la música mexicana. Un toque fino. Quedó muy padre. Grabamos Cucurru, Cucupaloma, La Llorona, Secreto de Amor, Piensa en mí. Varias rolas mexicanas muy padres. Y las rolas originales son de Edgar. O sea, en este disco, con tequila en la sangre, vienen tres canciones de Edgar. Que le gusta, así como dice, por ahí, para cortarte las venas. Le gusta componer Llorón. Pero padre, también ha producido todos estos discos, Edgar. O sea, ya en mi carrera musical, pues, es mi pilar, ¿no? Musical. Y ahí vamos, ya vamos a cumplir este año 17 años juntos. Entonces, es mi todólogo. Fíjate que sí nos costó trabajo porque no creían. Obviamente en ese tiempo, no nada más en el ramo musical, en cualquier trabajo, era muy difícil que creyeran en una mujer. Casi siempre en México la mujer, pues, era la ama de casa, ¿no? Entonces, ¿cómo que esta mujer tiene huevos? O sea, ¿cómo que se subió a un escenario para dos mil hombres? Porque realmente los hoyos funkys, si eran mil o dos mil, la mayoría eran hombres, no había mujeres en el público. O eran contadas las mujeres que las dejaban ir al rock, ¿no? Y, pues, digo, ahí me hice ruda, obviamente, porque... Y que tengas fe en lo que haces. Realmente, si yo me hubiera chico palado, pues, no seguiría aquí en el rock, ¿no? Pero sí tengo unos huevotes, aunque usted no lo crea. Pues, existía en los hoyos funkys, bueno, un Javier Batis, Mara, que ahora es Charlie Montana. ¿Quién más había? Había muchas bandas en ese tiempo. Obviamente en los 80s, no, Caifanes todavía no era. Pues, no me acuerdo, pero era más urbano la onda del rock que yo conocía. En Guadalajara, pues, obviamente existía desde antes un Spiders, los Spiders, la Fachada de Piedra, este... 39.4, que eran las bandas de rock, ¿no? De ese tiempo.